Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir, yo paso cada día por el cielo con las cosas de buscarte ellas y bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé, las rosas ya no sirven para convencer, yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir.